En lo que sí estamos trabajando ya es en la conformación de un tapete visual en toda el área de influencia donde estará el teleférico. Ahí estaremos colocando, pronto les presentaremos el proyecto. Es un mural donde puedes pintar las azoteas, es una especie de impermeabilizante con color que te va dando la forma hacia arriba de un llamado tapete visual o en su defecto de mural, de un mural como el que está en Puebla o como el que está en Hidalgo. Una vez que estén construidas las dos estaciones del teleférico iniciaremos ya el consenso con todos los vecinos y eso será parte también de la imagen del centro histórico. La inversión municipal son como alrededor de cuatro millones de pesos, esperamos una inversión federal de una parte semejante y eso nos permitirá remodelar fachadas. Es semejante a la del Cristo de las Nuevas, ¿no? El proyecto del teleférico contempla una inversión superior a los 160 millones de pesos. Recorrerá 1.500 metros a una altura de 150 metros y podrá movilizar inicialmente a 350 personas por hora con posibilidades de ampliarla a 750 personas por hora. La obra está contemplada culminarla a finales de este año. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández.